¿Por qué el agua es tan importante en el tema de desarrollo? Y cuando alguien pregunta, lo mencionó la Ministra Paola, ¿por qué el agua es tan importante en el tema de desarrollo? Allí es fácil cuando recurrimos a la evidencia internacional. Deben saber todos ustedes que la desnutrición obedece en una tercera parte a la calidad de agua, al tema de si el agua es apta para el consumo humano. En las 30 EPS, en total vamos a destinar 52.5 millones de soles. Y aquí lo que hemos hecho es entregar un saldo de 12.5 millones para las EPS que nos faltaron. Pero en conjunto, hoy completamos el paquete de las 30 empresas prestadoras de agua y saneamiento por el monto de 52.5 millones. La construcción, ampliación de redes, renovación de redes, va por proyectos que pasan en la lógica del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esta es una intervención de emergencia orientada a limpieza, descolmatación de drenes, reposición de algunos equipos, mangueras, ese tipo de cosas. Y contratación de cuadrillas, es decir, personal, que ayude en las ciudades a hacer esta limpieza. ¿Y cómo se trasluce eso en términos del sector? Bueno, pues en agua y saneamiento, y esta es la cifra oficial de la República del Perú, hemos invertido 10.481 millones de soles. Claro, o sea, no hay forma de revertir esa tendencia ni hacer crecer la curva si es que no ponemos recursos. La segunda cifra oficial es, y rectifico la anterior porque era un poco menos, 58% de los recursos presupuestales de 2015 en el sector en agua y saneamiento van al área rural. Y por lo tanto, eso da cuenta cuando uno se revierte una cifra histórica. Siempre en la historia, en la última década del Ministerio, la parte urbana tenía mayor preponderancia que el área rural. Es así que llegaremos al cierre de este gobierno con algo más o menos con 650.000 nuevas conexiones. Y si hablamos de conexiones, son familias. Y fuera de las rehabilitaciones o de los mejoramientos. Eso da cuenta un poco de la magnitud de la inversión y la magnitud del trabajo que tenemos hacia atrás con nuestras ejecutoras. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos.